¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y como habéis visto por el título, os traigo un nuevo vídeo de compritas de ropa, de algunas cositas que he pillado ya en la última rebaja, y un par de cosas de temporada, pero bueno, como son poquitas cosas, lo junto todo y ya está. Son compritas de Stradivarius, una cosita de pull, y luego os voy a enseñar al final del vídeo unos zapatos que he comprado en una tienda local de aquí de Córdoba, para que las que seáis de aquí, si os interesa, pues los veáis, y las que no seáis de aquí y no os interese, pues podéis quitar el vídeo antes, ¿vale? Así que nada, voy a empezar por lo de pull, si os parece que es solamente una cosita, y así nos lo quitamos del medio rápido. Y bueno, es que estaba buscando pues básicamente cositas de verano, porque si habéis visto mis vídeos de haul de rebajas anteriores, ya sabéis que casi todo lo que he estado pillando en esta rebaja es de entretiempo, prácticamente no había conseguido nada de verano y necesitaba vestidos, así que bueno, pues ya me he puesto a mirar la nueva colección, porque es que la ropa de verano está puesta como de nueva colección, porque claro, como ha pasado esto del confinamiento, que las tiendas han estado cerradas y demás, pues las temporadas están ahí un poco locas. Entonces, me he cogido este vestido que la verdad me ha gustado mucho, no tiene nada, es muy sencillo, pero me parece súper fresquito y queda bastante mono puesto. Es un vestido de manga corta, con el cuello de pico un poquito cruzado, pero no es un escote súper pronunciado, ni nada súper llamativo, ¿vale? Es un escote normalito de pico, pero vamos, bien. Luego lleva como varias costuras así como en distintas franjas, y es bastante sueltecito, bastante anchito, y así pues de un corte recto. Este en un tono marrón, con florecitas blancas, y bueno, el tejido es súper finito y es muy fresquito, entonces eso me ha gustado mucho, y lo voy a hacer también en un tono azul. Pero bueno, me ha gustado el marroncito, el precio es de 17,99, y yo me he cogido la talla mediana. Se trabaja desde la XS hasta la XL, y bueno, pues me lo veréis en un clip para ver cómo queda, yo creo que le voy a dar bastante uso porque es bastante fresquito. Es verdad que es bastante cortito por delante, pero por detrás un poquito más largo. Que yo la verdad es que me gusta que sean un poquito más largos por detrás, porque aunque me gusta el efecto de vestido mini, como con la niña y eso, me agacho mucho para el cochecito y demás, pues por la parte de atrás se va un poquito más largo, como que voy más cómoda y estoy más tranquila. Les voy a pasar a las cositas de Stradivarius. Os voy a enseñar también primero lo que es de temporada, y así pues ya dejo todo lo de rebaja junto, ¿vale? Para que esté todo como más organizado en el vídeo, no sé. Bueno, pues el vestido que me he cogido de temporada es este de aquí. Es un vestido camisero, pero bueno, tiene un corte así sueltecito, también con las costuras estas, que no sé qué tienen, pero es verdad que ahora casi todos los vestidos tienen esas costuras y es verdad que a mí me gusta como... ¿qué dan? No sé, me gusta el corte que le dan. Es como si fuera un vestido de manga a la sisa y luego lleva como un volantito en la manga, pero no es manga corta, en realidad es manga a la sisa. Es una tela pues también así finita de camisa, pero también se ve que va a ser bastante fresquito. El largo también me gusta mucho porque es cortito, pero no es excesivamente corto. Y este también es una mediana, pero tengo que decir que... A ver, no me lo he podido probar porque por la situación y demás, en Estradivario hoy están los probadores cerrados, depende del día, no sé, porque yo he ido otros días y ya han estado abiertos, pero hoy están cerrados. Es que a ver, me queda bien, me queda perfecto, pero sí que es verdad que cuando me lo he probado he notado que de pecho y de espalda es un poquito justito. No vayas a creer que me sobra talla, y para ser una mediana es como que de la parte del pecho y eso me lo noto más como si fuera una s. Pero es una mediana, que mira, yo digo, a ver si es que está más tallado, mal etiquetado o lo que sea, pero no, no, la etiqueta de dentro dice que es una mediana también. Y bueno, este lo tenía en un montón de estampados, lo había en blanco con lunares negros, en negro con lunares blancos, no sé si había tenido algún estampado de flores o lo que sea, os voy a dejar la referencia en la cajita de info para que podáis ver todos los tonos que tiene disponibles, que este no voy a tener problemas en encontrarlo porque ya os digo que es de nueva colección. Y este tiene un precio de 15,99€, aunque sea nueva colección me parece que es muy económico y me gusta mucho, así que nada, pues me lo he traído también porque me hacen falta vestidos de verano. Y ahora ya sí paso a la rebaja, al remate final, que la verdad he pillado algunas gangas. Me he cogido un vestido, que la verdad que este no lo he visto, el resto de rebajas me parece raro, yo ya había bastante, había este estampado y lo había también negro con estrellas blancas y uno blanco con lunares en azul marino o negro. Bueno, yo me he cogido este que es blanco con flores azules y es verdad que así quitado, pues tampoco es que me dislope, no es que sea el vestido de mis sueños, de hecho he estado dudando sobre si devolverlo porque, no sé, el estampado lo veía un poco más serio. Yo creo que me recuerda a alguna bata que ha tenido mi abuela o algo. El caso es que también lleva ese corte así de las costuras, como os digo, y oye, queda mono y sobre todo es muy fresquito, ¿vale? Entonces yo creo que para todos los días ir cómoda, mona, porque es verdad que queda chulo, y estar fresquita, pues creo que le puedo dar bastante uso. El precio era de 19,99, estaba a 9,99, me he cogido una mediana también. Es el tejido, no es nada elástico, es una tela como de camisa, blusa, para que me entendáis. Y algo más iba a decir yo de este vestido y no me acuerdo, así que no sería muy importante, supongo. Ah, sí, lo que iba a decir es que le veo del punto positivo que me puedo poner un sujetador convencional, porque a mí en verano me agobia mucho lo de ciertos vestidos o tops como el que llevo con los tirantes súper finos, porque me tengo que poner un sujetador sin tirantes y yo estoy súper incómoda con los sujetadores sin tirantes. Entonces, si os fijáis, los tres vestidos que me he comprado me permiten ponerme un sujetador con tirantes, que es con lo que más cómoda estoy, y al final de eso se trata, porque yo en verano bastante tengo con la calor, como para también estar pendiente del sujetador, yo qué sé. Y bueno, pues nada, 9,99, yo qué sé, está mono. Ahora me diréis vosotras qué pensáis, que soy tan sincera, yo creo que es bonito, no sé. A ver, ya os digo, no es el vestido de mis sueños, pero por 10 euros, para estar fresquita, está bien. Es que así, vestidos más arregladitos y demás, no he visto. He estado enamorada de uno de Zara, pero ha sido imposible encontrarlo, lo he intentado tanto en tienda física como en web, y es imposible, uno blanco así como con unos volantes súper grandes en el escote. Era una pasada de vestido y voló. Y bueno, ahora voy a las gangas reales, que son prendas de 2,99 y 3,99, o sea, están regaladas. Y bueno, pues no he podido dejarlas allí. La primera que os enseño es de 3,99, es esta camiseta negra, que si visteis, bueno, no me acuerdo en qué vídeo fue, fue un vídeo que grabé de nueva colección. Os enseñaba una camiseta exactamente igual que esta, pero en coral. La verdad que es una camiseta que me gusta mucho, con la que estoy muy cómoda, tiene un tejido que es como de panal de abeja, parecido, ¿vale? Parecido a ese tejido. Es así elástico, la verdad que es muy chula, y queda muy bonita porque tiene las mangas así agullonadas, y queda muy chula. Bueno, pues yo esta me la compré en temporada, como os digo, en color coral, y me costó 12,95, creo, no lo veo, pero vamos, creo que sí, 12,95. Era una camiseta de estas básicas, que no tiene un precio muy elevado, pero bueno, lo que sé, tampoco. Pero es que la he visto hoy a 3,99, así que pues por 3,99 me la he tenido que traer, porque me parece un fondo de armario al ser negra. Luego cuando empiece el entretiempo me pongo un pitillo, esto, y a lo mejor una blazer, y sé que le voy a dar mucho uso, así que pues me la traje. Esto estoy flipando, en el primer vídeo de rebaja os enseñaba que me había comprado un body que me tenía totalmente enamorada en un tono rosa maquillaje subido, lo pillé por 5,99 y yo ya estaba flipando. Bueno, pues me comentaste alguna que ese mismo body también lo había en un tono blanco crudo, aquí lo tengo, es espectacular, me encanta. Es un body de canalé, pero es lo que os comentaba en ese vídeo, que es un tejido como muy suave y como semibrillo, ¿vale? No es algodón mate sin más, sino que tiene un tejido un poquito más arreglado. Es súper elegante y bueno, pues el rosa me tiene enamorada, pero es que cuando he visto que tenían el blanco a 2,99 ha sido como... Perdona. Y lo había también en negro, que de hecho estaba a punto de traerme el negro también en lugar de la camiseta, pero ha sido como... No voy a tener tres prendas igual en diferente color, que en realidad la negra también la tengo en otro tono, pero bueno, por lo menos son 2 y 2, ¿sabéis? Y también que con según qué pantalones, si no son de tiro muy alto, si son tiro medio y demás, no me gusta tanto el body, prefiero llevar una camiseta. Entonces digo, bueno, pues me llevo la camiseta en negro y el body en color crudo, que me ha parecido espectacular. No sé si online va a quedar algo, pero en tienda física, por lo menos aquí en la calle Gondomar, en blanco, en rosa y en negro, seguían quedando tanto talla S, M, o sea, quedaban bastantes unidades, ¿vale? Y lo último que he comprado en el Stradivarius ha sido esta camiseta top, también con la manga un poquito abullonada y fruncida, también de canales, blanca, con la rayita en verde. No tengo ninguna prenda, creo, en tonos así verdosos, o yo no la recuerdo, la verdad. Y bueno, pues me ha parecido muy básica, pero que tiene ese detalle con la manguita fruncida y me ha gustado mucho y también por el precio que tenía, pues me la he traído, que bueno, pues en temporada era de 12,99 y a mí me ha costado también 2,99. Así que pues por 3 euros, es lo que os digo siempre, aquí el entretiempo no dura mucho, pero bueno, una prenda de 3 euros, aunque me la ponga 2 veces, pues buena compra que he hecho ya. Y lo último, este vídeo va a ser súper cortito, para las chicas que hacéis de Córdoba, en la calle Concepción he estado en Divans 21, porque necesitaba unas sandalias y las que había en tiendas de ropa, pues ninguna me terminaban de convencer, tampoco había mucha variedad, la verdad. Y yo es que soy muy delicada para los pies, para los zapatos soy súper, súper indecisa, porque yo tengo el pie muy largo, pero muy fino, entonces me tengo que comprar un 39, sí o sí, pero necesito que sea un zapato que me sujete bien el pie, porque si no se me quedan anchos y se me salen y estoy súper incómoda. Entonces necesitaba unas sandalias planas para todos los días, que no fueran cuñas ni nada, que fueran cómodas, que yo llevara el pie sujeto, en fin. Me ha costado esto unos pocos de viaje a distintas zapaterías, pero por fin he encontrado unas que se adaptan a lo que yo pido, y bueno, pues son estas sandalias de aquí. Os voy a enseñar la marca porque, bueno, aunque estas son de una zapatería local, el fabricante venderá en 1500 zapaterías, y probablemente en vuestra ciudad las encontréis también parecidas o iguales. Bueno, pues la suela, como veis, es plana, no es totalmente a ras del suelo, tiene un poquito de altura, como 3-4 centímetros, y bueno, la verdad es que es bastante blandita, es como un poquito acolchada, y voy muy cómoda con ellas, la verdad. Luego llevan esto de polipiel, en color rosa maquillaje. Ahora mismo tengo los pies muy blancos, y no es que luzcan mucho, pero bueno, cuando se me broncen un poquito los pies, y me pinte mi uñita de un color así guay, pues creo yo que lucirán más. Y lo que me gusta, pues eso, que el pie va muy bien agarrado con estas dos tiras, y luego llevo aquí la pulserita también en el talón abrochada. Así que, bueno, pues no es que han sido baratísimas tampoco, me han costado 20 euros, no sé si costaba antes 25, no tenía mucha rebaja los zapatos en esta tienda, pero me han gustado, son cómodas, y tengo unas cuñas de hace dos años que me compré en esta tienda también, que siguen en bastante buen estado, así que pues me ha dado confianza también, y me las he comprado. Si me duran también un par de años como las otras, pues mirad que bien. Y ya está, estas han sido todas las compritas que he hecho hoy, porque son de esta misma mañana. Espero que os haya gustado el vídeo, en realidad no sabía si grabarlo o enseñarlo directamente por Instagram, porque aquí para YouTube me parecía un vídeo bastante corto, pero sé que muchas no tenéis Instagram, y así está al alcance de todo el mundo. Si sois nuevos por el canal, por casualidad el primer vídeo que veis mío y no estáis suscritos, pues bueno, os invito a que os suscribáis por aquí abajo, donde dice suscribirse, darle a like si os ha gustado este vídeo, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!